Jessan gente, vamos a reaccionar al tema de Jessan Zephanla, está acá, que figura escuchado, figura que lo abrí, pero en realidad lo abrí solamente para compartir el link en Instagram vamos a reaccionarlo Uy, la cámara Che, que no puedo reaccionar, no sé, con la cámara ¿Sí, por ejemplo? ¿Tanto les jode? ¿Chavales? Oh, está muy bueno ¿Tendrá sus títulos? ¡Sí! Cuando borrabas el pizarrón de la escuela y te queda toda la tiza en la mano Y ahora el reloj se hace eterno Perdiéndome en tu misterio Dando vueltas, pero no échanse Antes de escapar, fuera de tu alcance Abrazados a esta manía De sostener, algo que impida Alejarlo más todavía No quiero enloquecer No sé por qué Sigo buscándonos Mirando a la luna Amigo, está God Está God Hay algo que tiene encima que es una boludez que me encanta Que es el Cuando hace así la producción, a ver si se escucha Eso Eso Tendrá Uuuuh Dando vueltas, pero no échanse Antes de escapar, fuera de tu alcance Abrazados a esta manía De sostener, algo que impida Alejarlo más todavía No quiero enloquecer O morirme de amor No sé por qué Sigo buscándonos Mirando a la luna Pienso si alguna vez Lo nuestro fue real Fue un sueño tal patrón Hoy se puede ir otro? Oh 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 Que No, muy bueno Muy bueno eso Como que está dentro del cubo Estoy expresando dos cosas Una, el chat dijo que sí Que tiene un aire a Pedrito Es cierto De hecho eso lo charló en el podcast Entre Casa Podcast Episodio 3 Con Shesan Contó que sí Que él tiene la voz muy parecida Y que bueno Por eso el tema que sacaron Con Pedro Como que era difícil Distinguirlo uno al otro Que de hecho yo le pregunté Si cantaba el tema o no Y la otra que es algo Que me gustó Que él también lo explicó En Entre Casa Podcast Capítulo 3 Siempre decía La siguiente palabra del podcast Siempre Es que tiene esto de 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 Como Romper un poco el audio Como Distorsionarlo Cosas así Y se escucha piola Tipo se escucha como Queda como bien ¿Me entiendes? Como tipo No sé Es lo que había explicado De Don't Lie Por ejemplo El final de Don't Lie Cosas así Por otro lado Gente Yesan Está lista la comida Muy bueno Ay que lindo esto No 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 El dorado ¿Quién era? El dorado El dorado Ha hecho varios Varios videoclips Que yo he visto Dirigido por el dorado Pero no me acuerdo Quién es No me acuerdo Que videoclips A ver si lo encuentro acá A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro Porque me suena mucho Haber visto No sé si han hecho de trueno ¿Puede ser? Tranqui, funky Sí, sí Claramente Claramente A Lucas Viñal lo conozco De hecho hasta lo quiero invitar A un podcast Pero el dorado ¿Cuál será la diferencia? Ay no sé Bueno Ahí está Capaz que es como la agencia Es ente Ay claro es un ente No sé Pero Me gustó Me gustó gente Me gustó mucho el video Qué loca esta foto Muy buena esta foto Muy buena Bueno Gente me encantó Me encantó La lune La lune 18 La lune 18 Así que realmente Me gustó Clap, clap, clap Yesan Le voy a comentar Le voy a poner No te merecemos Yesan Me encantó gente Me encantó Curapo, curapo, curapo Clap, clap, clap Me gustó Así que nada Yesan te amo hermano Gracias por Por comparte Y dejar tu magia Acá en un podcast En el capítulo 3 De Entre Casa Podcast Si no lo escucharon Vayan a escucharlo Regé del tipo Yesan Te amo Juguemos a Mario Kart Y como nos quita Me gustó No te amo 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 ¡Gracias!